Yo te voy a dar vuelta como si fuera una moneda It's the ass, mi rapper si no importa Te voy a decir que en esto vos no lo soportas Te voy a decir que en esta mierda te despejas Vos sonas feo, que ver porno y se tilde cuando vienes que vieja O sea, que te agarrón, esa mierda Te voy a matar mil más, siempre te concuerda No me importa si vos me decís el quinto escalón Entonces yo te digo, yo te soy, soy mejor Creo no importa, entonces te puedo dejarme ciego En esta mierda no, yo no tengo miedo Solamente que no estoy confiado Te puedo dejar siempre, soy que eres muy maltratado Y te voy a decir que en esto yo te dejo muy muerto Me rompes todo la boca igual, yo rapeo con mi cuerpo O sea, me voy a romper con los gestos, igual rapear Como mía, lo hacía Vamos, directo Vamos, guau, guau, guau Dale Dale Ok, empiezo, volte, voy a matar Si no puedo fliptear, seguro voy a escribir Para rapear, pero no voy a hablar Voy a decir cosas porque, yo porque Si vos me sacas la boca, voy a escribir Para decir no por la ropa, no te voy a vertear Vos sos mi amigo, no sé qué decirte Pero ahora vas a ser mi enemigo Y entonces yo te digo, Sergio, vos te dejas ciega Es como un duelo desde un escalón contra la vega Y Sergio te dice que soy mucho más novato Igual te mato en esta mierda, para mí sos un gato Y te voy a matar en este arranco yo tu cuello Te voy a decir que alto que puedo y tengo hueso Te voy a hacer un tatuaje siempre en el orto Te voy a decir que en esta mierda No me comporto, te voy a arrancar Vos sos el Nas, yo no sos DJ Te voy a hacer un escrash En esta mierda tu RAN no va bien Mira vos sos solo un mumuyo Yo soy Nas, no hice freestyle y ni lo soy con orgullo Eh brother, no entiendes esta mierda Voy sacando, cuando tiro a fritar brother Yo voy improvisando y mi rima Siempre ya es precisa No entiendes brother, que mi rima es precisa De decir que soy tan feo como con rara tu vieja En un video porno te pregunto qué es eso Entonces brother, yo te respondo Vos sos más feo que agarrarse el pito con una puerta corrediza Vos sos siempre vas aplazando cuando tiro a fritar brother Siempre te la voy aplicando brother Entro seco la noción Y quedaste re mal del microfón y se nota Mi rima siempre acota Cuando tiro a fritar te mando a fumarte una mota No podes pasar a mi 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 Cuidado Cuidado ¡Final! ¡Final!